se les apoyará al gobierno federal con una oficina para que se continúe trabajando con los programas del adulto mayor créditos a la palabra y demás programas que beneficien a los habitantes de la isla señaló la alcaldesa Juanita Alonso Marrufo agregó que la instalación del comité de planación para el desarrollo municipal Copla de MUM es de suma importancia para la conformación de los subcomités instalar precisamente como lo marca la ley y para trabajar precisamente en lo que será el plan municipal del periodo 2021 2024 se estará realizando la instalación del comité de los subcomités para realizar los trabajos correspondientes para poder llegar al plan de gobierno pues del periodo que ya mencionamos ustedes saben que están implementados ya por ley los programas de adulto mayor que también ya a partir de unos meses atrás se incluía a los adultos de 65 años en adelante y estaremos dando todo el apoyo incluso dándole en apoyo instalaciones para que puedan ya tener su oficina formal y haya una mayor facilidad para atender a los ciudadanos porque recordemos que no solamente se atienden a los adultos mayores se atienden a las personas con discapacidad se atienden a los pequeños medianos empresarios que a través de una tanda para el bienestar pueden capitalizar su negocio o a través de un crédito a la palabra y bueno todos los programas que se implementen de manera temporal como son los apoyos que se dan a los pescadores en periodo de veda y bueno todos los programas que se implementan y estaremos buscando que cada vez lleguen más a la isla de cozumel para canal 10 jorge q imágenes y van mal donado a la isla de coza un y a la isla de coza un ¡Gracias!